Su Mauricio terminó el primer tiempo entre el cuadro salvadoreño y el cuadro peruano. ¿A qué nos llevamos en este primer tiempo entre el cuadro salvadoreño y el cuadro peruano? Dos por uno es el marcador. Obviamente intentar remontar este partido en los 45 minutos. Sí, yo creo que ha sido un buen partido, creo que ha sido muy dinámico de parte de la selección peruana. El Salvador ha tenido sus chispazos en este primer tiempo, que con uno de sus chispazos, después del primer tiro de esquina, consigue la mano dentro del área y el penal en favor de la selección de El Salvador. Pero muy rápido, Gianluca Lapadula tuvo la oportunidad de poner arriba de nuevo desde una falta de Enrico Dueñas Hernández sobre la portería salvadoreña y ahí prácticamente perdió El Salvador a lo mejor ese envío unánímico que venía generando. En resumidas cuentas, podemos decir que el primer tiempo no ha sido malo, que Perú tiene una dinámica importante también en el compromiso, pero que al final de todo eso podemos decir de igual manera también de que no ha sido del todo malo el partido, pero que El Salvador obviamente ha tenido unas lagunas bastante grandes también en lo que va del compromiso. Enrico Dueñas no carbura, ha estado entregando pelotas muy mal durante la mayoría de sus intervenciones. Tuvo algún par buena, pero termina cometiendo también el penal. Así que no es la noche, Enrico Dueñas hoy. Parece que el hecho de venir de tan lejos desde España y no estar tanto tiempo con los jugadores de El Salvador, creo que le ha pasado un poco de falta. Me parece que el espacio con todos también está muy joven, Mauricio, y es cuestión de agarrar un poquito más de experiencia. Seguramente le pesan las piernas. La primera vez que juega como titular en este estadio, no es fácil entrar acá con el estándar reventado. Sí, pero bueno, es un jugador que juega en Europa, así que debería de tener ya esos galones importantes. No lo queremos crucificar, pero no ha sido hoy su noche. Sabemos que tiene una gran calidad, pero creo que todavía le falta un poquito más. En líneas generales creo que partido interesante, chispazos importantes de El Salvador. Cerró bien porque Christian Gilles estuvo a punto de meter el empate, pero pese a toda esa situación, creo que la selecta puede dar todavía un poquito más. Eso sí, Perú lo hemos notado que es muy superior, que juega a primer toque, que individualmente es mejor, esos rápidos explosivos y en resumidas cuentas, creo que si es una selección que viene de pelear, incluso a repechaje y por un penal no esté en la Copa del Mundo. Señoras y señores, vamos a cerrar el análisis en este primer tiempo. Pendientes para el post-game, estaremos acá en el Audi Field. Eso sí, el análisis que hemos terminado acá en la cancha. Ya se preparó la Q para el segundo tiempo. Nosotros regresamos a minutos.